Acabo de dar la resolución, una comisión australiana por la que se recomienda exigir a los sacerdotes que revelen el secreto de confesión en los casos de pederastia. Siguiendo este consejo, tiramos por tierra el sentido clave de lo que es la confesión, una conversación con Cristo no para hacer la justicia del mundo, sino para pedir perdón delante de Dios. Otra cosa será lo que la justicia investigue o lo que la misma iglesia condene a los que lo hacen, pero sin servirse del sacramento. Cuando nos confesamos estamos hablando con Jesucristo, de la misma manera que cuando el sacerdote dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del sacerdote, sino el cuerpo de Cristo. Por eso cuando decimos yo te absuelvo de tus pecados, lo estamos diciendo en el nombre del Señor. No creerse esto, o no respetar esto, está fuera de los parámetros de la fe cristiana. Si no, seríamos incoherentes. Estaríamos traicionando el secreto profesional que también respetan médicos, abogados, etcétera. Ya sé que es muy grave, ya sé que el Papa pide perdón, ya sé que debería erradicarse absolutamente, pero no por eso hay que traicionar el sacramento. Lo que tenemos que hacer es investigar, prohibir, cercenar esos vicios que no solamente están en la iglesia, sino en mucha parte de la sociedad. El sacramento de la confesión ha gozado siempre del sigilo sacramental. Acabo de oír un vídeo de Romer Reports que termina diciendo que el sacerdote está obligado a olvidarlo. La ciencia conocida por el sacramento no se puede utilizar a textra, pero sí la podemos utilizar, por ejemplo, para rezar por los penitentes, para saber que tienen un problema, sin hacer nada por ello. Obligar a alguien a olvidar algo es imposible, porque el recuerdo no depende de nosotros. Por ese motivo, hay que puntualizar bien. Está prohibido decir nada ni hacer referencia al penitente con su pecado, pero sí se podría hablar de los pecados que hay en una ciudad o en un lugar, sin dar explicaciones ni pormenorizar, aunque es mejor no hacerlo. Por eso, confiesa tranquilo, cualquier cosa que digas queda entre Dios y tú. Pero Dios ha querido que el perdón lo pidamos a través del confesor. El que dice yo me confieso directamente con Dios, en el fondo lo que está haciendo es buscar una excusa para no arrepentirse, para no avergonzarse de lo que está mal. Espero que haya quedado claro y si no, te contesto en los comentarios. No olvides compartir algo que puede hacer bien a los demás. ¡Feliz día!